Hola, hola, ¿cómo están? Un cordial saludo, le habla una vez más Vieira La Psíquica. Espero que estén todos bien. El día de hoy, mis queridos amores, le voy a hacer la lectura de la carta a esta gran periodista peruana, a Pamela Silva Conde, ya que se están rumorando por ahí que se está divorciando y que también está embarazada. Y vamos a ver también qué le reparará a ella en este 2021, si se divorcia o no, de este ejecutivo de César Conde. Vamos a ver. Antes de comenzar la lectura de la carta, mis queridos amores, quiero darle la enorme felicidades a esta gran persona que hace ya, pues, unos meses se nos casó al señor Ángel de Villar aquí mundialmente y a través de mi canal. Pues, muchas felicidades. Ahora buena, le tocó una buena mujer a esta gran cantante, a la señora Chelly Madrid. Últimamente, en los comentarios, me han estado pidiendo, Vieira, me gustaría saber si Ángel del Villar va a durar mucho con la señora Chelly Madrid. Y la respuesta a esta persona que me mandó un comentario en Instagram es, sí, van a durar. Veo que hay amor entre ambos y ahora buena, se lo merece porque eres una gran persona, tremendo ser humano y también tiene una gran humildad y también le tocó una mujer que es humilde, hogareña, pero también ha sido y es buena hija. Bueno, mis queridos amores, vamos a lo que vinimos a leerle las cartas. A la señora Pamela Silva Conde, que sale en primer impacto en el Canal 41, en Channel 41, en Univisión. Y también, ¿qué es lo que está pasando con el ejecutivo del Canal 47 Telemundo, a César Conde? Cada vez que hago una lectura de la carta, mis queridos amores, la hago sin faltar el respeto a nada ni a nadie. Esta vez también no se la voy a faltar a ambos, mucho menos a los seguidores de ambas personas. Vamos a ver, mis queridos amores, ¿qué es lo que le prepara para 2021 más adelante en el futuro? Bueno, pero también quiero ver que si es verdad los humores que hay, porque ya me están preguntando que si es cierto que se divorcian, o si no es cierto que la criatura es de César Conde, etcétera, etcétera. Bueno, mis amores, las cartas me están diciendo que Pamela Silva Conde ha sido una y es una gran mujer, fue una gran esposa. Digo, mis amores, porque aquí en estas tres cartas me están diciendo que esta ruptura, esta separación no es temporaria. Esta separación ya hace casi dos años, no es un año. Muchas personas están diciendo que es un año, pueden decir muchas cosas y hasta ella misma, yo le dijera pues que sea más sincera. Aquí mis cartas me están diciendo que ya son ya casi dos años, unos poquitos meses para llegar a dos años. Ellos han estado en esos últimos dos años en Dimes y Direte, lo que es 18 y 19, cada quien por su lado. Ahora, yo mis amores, estoy viendo que Pamela es una mujer muy buena, muy humilde, que viene de casa, que ha pasado por mucho, que no estuvo ahí pues con su papá, tuvo un gran pasado, todos tenemos una historia que contar mis amores. Y yo veo que ella pues dice pues ya estoy casi en mis 40 años, pues ya es hora de que sea mamá, también su bella madre pues quiere ser abuela. Pero dada la circunstancia que ella se ha visto, mírenlo aquí mis amores, se ha visto derrumbada, tiene el corazón partido por culpa de este hombre que tiene el dinero. Pero mírenla aquí, aquí me salen las cartas, la voy a volver a poner como me salieron. Ella dijo, ya no me voy a esperar más, ya que este hombre no quiere tener hijos conmigo, pues yo creo que ya es hora de que yo tome una acción y haga las cosas por sí sola y por mí misma. Bueno mis amores, déjenme decirle, este hombre pues es un hombre un poco fuerte, que cuando se casó con ella estaba muy enamorado, le gustaba. Pero mis amores, yo sí veo aquí que hay una mujer ahora en el medio, hay una mujer que el señor César Conde ama y quiere, y quiere estar con ella. Yo sé lo que ustedes me van a preguntar, Vieira, y esa separación de ambos tiene que ver por una tercera persona. Mis amores, cuando ellos se estaban separando, no había esa tercera persona. Es lo que me están saliendo las cartas. La separación de ellos es porque ella ya quería ser mamá y él no quiere. No está en sus planes ser padre, pero no con ella. Por ahora no, yo veo que sí más adelante, pero no quiere ser padre pues con ella, con Pamela. Es lo que veo aquí, no hace mucho que él está saliendo con esta mujer que me está saliendo aquí. Y esta muchacha pues vino a cambiarle la vida a él, y él se siente pleno con ella y hasta se siente más joven. Bueno, cada quien pues respeta lo que quiere y como quiere las cosas. Mis queridos amores, en Instagram me han estado preguntando, Vieira, necesitamos tu ayuda. Nadie dice de quién es el hijo si Pamela está embarazada de César Conde. Mis amores, yo, Vieira la psíquica, en primicia le voy a decir que yo no veo que ese hijo es de César Conde. En primicia, aquí me sale que ella ha salido embarazada porque estuvo frisados por los óvulos, pero ella fue algo como in vitro. Es lo que me están diciendo estas dos cartas, él no es el padre. Vieira, ella le pegó los cuernos a él, le fue infiel. No, mis amores, yo no veo tal infidelidad. Ella, todo momento, todo este tiempo, estando ella con él en unión, en casa, y todavía está legalmente casada. Yo no veo que ella le ha sido infiel en ningún momento. Ella no es mujer de eso, mis amores. Pero sí veo que ya ella como que me urge estar embarazada, ser mamá. Se está pasando el tiempo, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y tomó ella, pues, esa misma decisión. Y, mis amores, yo siempre lo he dicho, cuando la relación también no andan bien, y usted quiere una cosa y su pareja quiere otra, pues, siempre va a terminar en un distanciamiento y en un divorcio. Ella tenía que haber hablado con él antes y decirle, pues, a los cuántos años vamos a tener un hijo, porque yo sí quiero ser mamá el día de mañana, y yo, para mí, es un consejo a muchas de las mujeres que están viéndome, que cuando ustedes vayan a entrar a una relación, dígale a la pareja sus planes, qué usted quiere hacer, así sea en lo profesional como en lo personal, que esa pareja también le diga a usted sus intenciones para que no pase esto como en este caso. Mis amores, lo que yo estoy viendo aquí. Yo veo que ella va a ser madre soltera, yo sí veo que ya, Pamela Silva Conde, este mismo año, ella va a quedar divorciada en este 2020. Ya para 2021, ella va a venir diciendo, ya salió mi divorcio, soy una mujer, gracias a Dios, divorciada. No va a hablar de su vida, lo que pasó con el señor César Conde, es lo que veo acá. Pero también veo, mis queridos amores, que ella va a ser madre y padre para esa criatura. A ella le hubiese gustado que otra hubiera sido la historia, que su hijo fuera, pues, tuviera su padre, ya que ella nunca tuvo a su padre con ella. Pero así es la vida y, pues, ella decidió darle esa vida también al niño, porque no quería como casarse de nuevo y embarazarse. Y ella, pues, el tiempo viene y a lo que se casa nuevamente, a lo que conoce esa persona, quedar embarazada a los 45, 46, como que no. Ella decidió eso y ella sabe que es así lo que estoy diciendo. También, mis queridos amores, yo veo que van a terminar en buenos términos ese divorcio. Va a quedar muchas cosas clausuradas, porque veo que hay como un contrato antes de casarse. Hay unos papeles. También veo que no le gustan los escándalos. Ella también es una mujer que le gusta tener su vida muy privada. Y siempre ha sido así. A mí me cae muy bien ella. Yo no tengo nada ni en contra de él, ni en contra de ella, ni nada personal entre ambos. Ella, pues, me parece una buena periodista. Cada vez que da una noticia y está frente a la cámara, es muy profesional de su vida privada. Es poco lo que se sabe. Yo no voy a hablar tanto de su vida privada, porque mis amores respeto, como es ella. Y es una chica, pues, que se merece ese respeto también mío. Y, pues, yo le aplaudo. Si quiere ser madre, pues, soltera, eso no tiene ningún problema. Ella le va a dar todo el amor a esa criatura, nada le va a faltar. Enhorabuena. Ella va a estar bien y su bebé también va a estar bien. También, sí va a tener muchos apoyos de la cadena donde ella trabaja. Pero también al señor César Conde. Yo veo, mis amores, que ya después del divorcio vamos a ver un hombre nuevamente casado. Ya para el 2022 va a estar ya como casado y va a estar en unión libre antes con la pareja que él va a tener. Él no ha sido feliz estos últimos años que ha estado con Pamela Silva Conde. Le voy a dar en primicia también, con estas cartas termino, con estas dos. Mis ancestros me dicen que la señora Pamela Silva Conde más adelante se va a quitar el apellido de Pamela Silva Conde y va a llevar nuevamente el apellido que tiene y sí veo que va a ponerle a la criatura el apellido de ella. Es lo que veo, mis amores, en primicia. Ella ahorita está muy dolida, está sufriendo y me da pena porque cuando la mujer está muy embarazada no es bueno pasar por todas estas situaciones, circunstancias de un divorcio. Toda separación duele. Ella no se esperaba que esto le iba a pasar, pero ella sí sabía que esto iba a venir más adelante. Ella estuvo luchando en esta relación hasta lo último. Cuando ya ella vio que no, no, él no quería, dijo pues aquí nos separamos, cada quien por su lado. Y viene el divorcio, la cual veo que ella fue quien tomó la decisión. Y pues, mis amores, es muy respetable. Eso no le hace ver a ella una mala periodista ni una mala mujer. Al contrario. Bueno, mis queridos amores, tiene mucho barrio que tomó esa decisión. Y no esperarse por un hombre. Mis amores, que ningún hombre tiene que mandar a una mujer. Quiero tal fecha y tal año que tengas el hijo. Porque el hombre a veces ni cuenta se da y le vale. Pero los años siempre pasan más rápido por nosotros. Envejecemos más rápido que el hombre. Pues, eso es así, mis amores. Y ella dijo, ya está aquí. Mi mamá quiere ser abuela. No se quiere morir el día de mañana sin conocer a su nieto. Y es muy respetable, mis amores. Y cada quien se respeta y cada cabeza es su mundo. Bueno, mis queridos amores. Esto ha sido todo para la lectura de la carta para la señora Pamela Silva Conde. Y el ejecutivo a César Conde. Espero que le haya gustado. Las dos respuestas espero que le hayan servido. Y hayan quedado satisfechos. Que la criatura, el embarazo de Pamela Silva Conde, no es del señor César Conde. No hubo tal engaño de parte de ella. Pero también sí veo que ella, en este 2020, sí ya su divorcio va a estar finalizado. Y ella va a ser ya una mujer divorciada para 2021. Esto ha sido todo, mis queridos amores. Espero que le haya gustado. Antes de retirarme, quiero mandarle también un saludo. Y muchas gracias a dos chilenas muy hermosas que me han mandado unos cuadros. La cual lo puse en Instagram. Muchísimas gracias. Más adelante, cuando ya yo le ponga el frame, voy a estar mostrándolo los cuadros aquí, pues, en mi canal. Y también daré las informaciones de ambas. Si a usted le interesa algún cuadro de ellas que están por allá por Chile. Pinta muy bonito. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo. Si el video te gustó, te invito, por favor, a que te suscribas a mi canal. Para que nuestra familia siga creciendo cada día más. Pero también, no te olvides el like, el thumbs up, como digo yo. Para yo darme cuenta que el video fue de su agrado. También, no te olvides la notificación de la campanita. Para que le notifiquen cuando yo subo un video día tras día. Que sus ángeles, sus ancestros, me lo lleven a cada uno siempre para arriba y nunca me lo dejen caer para abajo. Que Dios me le multiplique a cada uno de ustedes las bendiciones que me desean a mí. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye. 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 Goodbye.